¿Qué pasa con Fernando? No me hagas esa pregunta en cámara Una vez más, Fernando no está por acá Fernando, ¿dónde estás? Mira el buen café que te está perdiendo acá en Umbral Acá estamos en Umbral, con calor Mucho calor, con calor, pero con un buen Umbral Un buen café, tienen que venir a aprovechar el café acá Porque se toma, no, yo lo estoy echando sacarina No quiero tanto, viste, me distraes tú ¿Qué tal, cómo están amigos? Saludemos a la gente que está con nosotros Que está ahí escuchándonos, tuiteando, mirando Desde acá, tú estás dando a acordarme la dirección Por eso, de Antonia López de Ellos 0413 El café, centro cultural, librería, sala de eventos Mira, es una cantidad de cosas este lugar impresionante Así que están todos invitados Cada vez que quieran estar con nosotros Tenemos hoy día una súper invitada La vamos a pasar bien Para la próxima semana también tenemos un buen invitado Por eso se los contamos al final A los que duran el programa entero, ahí los contamos Ahora, hay que ser transparentes, ¿no? Estamos en los momentos de la transparencia No sé qué decir No, vamos a contar que estamos en diferido Yo creo que es bueno que la gente sepa que estamos en diferido Pero que vamos a hacer tuiteo y todo ese tipo de cosas ¿Qué quiere decir? Hoy día es mañana No, hoy día es mañana Es ayer Claro, una de esas cosas raras que suceden Pero para... O metí las patas Parece que me están mirando feo O metí las patas Directora, descuénteles su sueldo Para descontar A una conversa posterior os parece Todas las cosas raras y las patas Pero nada, estamos hoy día martes en la tarde Y se va a transmitir mañana miércoles Por eso que nuestra invitada Hoy día ha llegado Hoy día está por acá Y queríamos entrevistarle Conversar con ella Así es Oye, pero a propósito de transparencia ¿Qué te parece Estos chanchitos Estos cerditos Estos cerdócratas ¿Cuál cerdito? Porque aquí hay varios cerditos Depende del tema que hablemos Si vamos a hablar del tema de la acreditación Hay muchos cerdos Ajá Yo creo que tú vas a hablar de freirina Freirina, justo Ahí también hay varios cerdos Hay algunos cerdos por allá Y hay otros chanchitos por acá, por Santiago Así es Chanchitas Ah, chuta, chanchitas Hay chanchitas, fíjate Pero dejemos las chanchitas para el final Ok, las dejamos para el final Partamos con los cerditos Mira, la verdad es que Es bien sintomático todo lo que ha pasado en Freirina Creo que por varios motivos Creo que de algún modo refleja Esta sociedad actual En varias cosas Primero Una empresa que funciona Sin cumplir ninguna norma Medioambiental Que hace lo que se le da la gana Que tiene El mierderío En una ciudad Con total Amparo Y sintiéndose totalmente protegido Para hacer lo que se le da la gana Porque es un buen empresario gigantesco Porque es muy poderoso Porque ha financiado campañas De diputados, senadores Alcaldes, concejales Y habría que averiguar Si también es presidente de la república Un tipo que realmente se lo conoce No solo ahí Sino en el resto del país Por crear empresas Con tremendo daño ambiental En segundo lugar Una empresa que fue aprobada Por el gobierno de Ricardo Lava Que fue instalada Bajo el gobierno de Michel Bachelet Y que está funcionando Y operando bajo el gobierno de Viñera Y en todo ello ha hecho lo que quiere Lo único que ha logrado Que esta situación Sea mirada por el país Y en definitiva Llegar a lo que ya vamos a comentar Que es el cierre de la planta Es la movilización ciudadana Entonces aquí cuando se dice Las instituciones funcionan No, las instituciones aquí No han estado funcionando Las instituciones ambientales No funcionaron Las instituciones de salud No funcionaron Las instituciones de reclamo Bienintendencia No funcionaron Nada funcionó El gobierno se comprometió En algún momento A corregir Y no corrigió Simplemente se dio A las presiones de AgroSuper Y volvió a abrir la planta Entonces es muy interesante Que solamente Porque la gente Vuelva a movilizarse A salir a la calle Aunque son descalificados Aunque son acusados Aunque el gobierno Les pone una demanda Es gracias a esa movilización ciudadana Y eso es lo que quiero destacar Que se logra finalmente Lo que tenía que haber pasado En comienzos Que la empresa Cierre esa planta Por insalubre Por indecente Esa noticia Que hemos recibido Me parece que es muy importante Aunque esté planteada Como una suerte de chantaje Porque así la plantearon Para que el ministro de Hacienda Vaya corriendo Arrodillarse A pedirle que por favor la abran Para que salga la ministra El trabajo ¿Qué te refieres? ¿Cuándo habla de chantaje? Creo que la forma en que la empresa Planteó el cierre indefinido Y no definitivo Ojo Indefinido Está diciendo Ofrezcanme algo Y nosotros vamos a Ver la posibilidad de reabrirla Y lo primero que vimos Fue un gobierno Que sale corriendo Atrás de la empresa La ministra del trabajo De un modo absolutamente patético Repugnante Que ya lo vamos a conversar El ministro de Hacienda Pidiéndole por favor A la empresa Que reconsidere O sea Es una vergüenza Estás aquí viendo Un gobierno Al servicio De los grandes empresarios Que en realidad Son quienes van Poniendo la música Que son los que van definiendo Qué se hace Y qué es lo que no se hace Una ministra De medio ambiente Que dice Bueno Han operado Las normas Medioambientales Falso El gobierno Lo autorizó Al señor Vial A AgroSuper A seguir funcionando Es la empresa La que en definitiva Chantajea con este cierre Calcula que seguramente Le es menos rentable El negocio Pero el gobierno Lo dejó seguir funcionando Ahora A mí me llamó la atención Las características De cómo Reemergió La Policía Ciudadana Frente a la apertura De la planta La declaración De principio Del movimiento En favor De los pobladores Fue como Casi nos declaramos La autonomía Frente a la república ¿Por qué? No, no Hubo un video Que subieron a Youtube Donde finalmente El dirigente dice Mira Desde este segundo Desde este minuto Freguirina se declara En autonomía Y acá vamos a defender Nuestros propios intereses Porque la república No nos está dando Lo que requiere Y por tanto Se declara en autonomía Es interesante ese tema Ahora Lo que pasa es que No solo Freguirina Sino que El Valle del Guajo Como si hubieran sacado El premio Al castigo nacional Todo La verdad es que Es impresionante Porque tú tienes Desde hace muchos años Era una zona De pequeños agricultores Y en la zona costera De olivares De plantaciones de oliva De aceite de oliva Fue el primer lugar En Chile Onde se empieza a desarrollar La industria de aceite de oliva Y se instala Hace ya muchos años En la planta De pellets De cap Para que la gente Entienda La planta de pellets Ellos hacen Unas bolas De acero Que se ocupan Luego de la minería Y que son Tremendamente contaminantes Como proceso Tremendamente contaminantes Por eso lo ponen ahí Y no donde tienen La planta de cap De huachipato Que es una zona Donde vive Un millón Y medio habitantes La ponen en este lugar Que se supone Que está un poquito Deshabitado De su lado Ponen esta planta Luego viene Esto es la costa Y les destruyen Toda la plantación De olivares Luego en la alta cordillera Viene el proyecto Pascual Ama Con la cual El peligro Es la destrucción De toda la fuente De agua Que riega El Valle del Huasco No sé si son 5.000 o 7.000 Pequeños agricultores Que se han detectado De afectados Luego Viene Esta planta La planta De De los cerdócratas No se sabe Si los cerdos ¿Quiénes son? Si los que están adentro Están afuera Pero bueno Los que la dirigen Que es hasta donde yo sea Una de las más grandes Del mundo Es la más grande Que tiene una capacidad De llegar hasta casi Un millón O sea Es demente Es absolutamente demente Y le instalan Evidentemente Con permisividad Total de la autoridad Y ahora Le instalan Una cuarta O quinta Le autorizan Una cuarta O quinta Central termoeléctrica Como es Esta punta Entonces Francamente La gente ahí está Legítimamente Desesperada Desesperada Yo no sé Como has visto tú Esa reacción Después de la declaración En el principio O sea A mí me gustó mucho La forma en que la gente Porque yo creo que Buscaron una fecha Como muy particular Para la reapertura Después de diciembre Fin de año Vacaciones Termino del colegio Graduaciones Y sin embargo La gente salió Con mucha fuerza Con mucha organización Recordemos que fue golpeado El dirigente Fue secuestrado Prácticamente Por los guardias de seguridad De Agro Super Y muestra que En definitiva El movimiento social Sigue estando vigente Muestra que cuando la gente Se organiza Muestra cuando la gente Va a la pelea Las instituciones Están obligadas a funcionar Porque si no No funcionan Efectivamente En realidad funcionan En función del empresariado Funcionan en función Del capitalismo Funcionan en función Del que ponen la plata Pero no funcionan En función De la gente Comunicorriente Del poblador Comunicorriente Me llamó la atención La descoordinación Total del gobierno Frente a este Anuncio de cierre De la planta El ministro de Hacienda Le ha pedido Por favorcito Y le ha puesto Un par de velas Al señor Vial Que reabra la planta La ministra Medioambiente Ha dicho que Bueno Esto demuestra Que la institucionalidad Funciona Y por eso Está muy bien Que se haya cerrado La planta El ministro Del interior Ha dicho Que es importante Defender las fuentes Laborales Porque si la planta No cumple con las normas Tiene que cerrar Y la ministra Del trabajo Que ha dicho Porque parece Que ella Hijo algo distinto A los demás ministros Te refiero A la ministra Matei Si me imagino Que habrá defendido A los trabajadores No sé qué Ministra del trabajo No sé Miss Piggy Ah Miss Piggy Tú hablabas De una chanchita Que andaba por ahí Por ahí andaba ¿Cómo fue esa declaración Esa frase para el bronce Tú que tienes buena memoria Chuta No me pilles No Dijo varias cuestiones Primero Habló De que no me vengan A pedir ¡Pega ahora! O sea Como que si ella Tira la pega Para mí Lo más sorprendente Fue eso Si ella se instaló En realidad Como lo que de verdad es Y eso es por eso Tú partiste esta conversa Diciendo que íbamos A la transparencia Efectivamente Se instaló Como la patrona De fondo Y a mí Me pareció fascinante Me encantó Y yo creo que Habría que darle En cadena nacional Y repetirla Varias veces al día Repetiremos a continuación Las declaraciones Ojalá las tuviéramos Directora A ver Nosotros deberíamos tener Aquí para mostrar Y hacerle publicidad A la señora ministra Porque yo la encontré fantástica La patrona de fondo Diciendo Mire No me venga A pedir pega después O sea Yo la encontré fantástica No me venga A pedir pega después Alcalde socialista O sea De pronto Era el garabato Más rápido Que se le ocurrió Era este Alcalde socialista Yo la encontré fantástico Era como Pero además Me parece Que refleja La prepotencia Del gobierno Y el ¿Sabes lo que pasa? En definitiva El asco Porque era así Verla Que le produce Esto a los trabajadores Esta pobre mujer Que le ha tenido Que ser ministra Al trabajo Yo encuentro Que es terrible Es penoso Y que tiene que juntarse Con Trabajadores Esa es una cuestión Como Achó Incluso hay algunos Que se hagan la basura Y tienen que Recibirlo Y atenderlo Es muy chico Es que En estos momentos Así como En estos momentos Complejos Donde emergen Las reales caras Y no las caretas Están las caretas Siempre que se hablan Tratan de ser democráticos Tratan de ser Iguales que el resto Pero en los momentos De fuerza Emerge finalmente El sustrato Que tiene El sustrato Patronal El sustrato Premotente El sustrato Autoritario Y dictatorial En definitiva Donde hay gente Primera calidad Y gente Segunda calidad Mira Yo tengo la impresión Puede que sea Muy benevolente Que al gobierno No le gustó En absoluto Las No declaraciones La 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 ¿Cómo se llamaría Esto? Que alguien me ayude Exabrupto Gracias De la señora ministra Porque Inmediatamente salió Chávez Y después diciendo Bueno La verdad Es que Hay que cumplir Las normas Y si no las puede cumplir La empresa Tiene que cerrar Además Hace un par de semanas Esta misma Ministra Salió con otro Exabrupto Es que yo no creo Que sea exabrupto Exabrupto es algo Como que Nada Me pilló la ira Es algo como Fuera de lo común Yo creo que ella Habló lo que siente Dice que está Sincerándose Yo hablo con sinceridad Y con mucha profundidad Y con mucho sentimiento Es lo que piensa Hay gente de primera Y de segunda Categoría en este país Es lo que piensa Ella es abrupta Perdón Abrupta Abrupta Ella es abrupta Ahora Y cambiando un poco Tema No es el único Ministro Que está con problemas Hay otro Sertito Hay otro Sertito Hay otro Que no sé Cuál será exactamente Su patología Pero está con serios Problemas Yo lo voy Transpirando Seriamente Muy preocupado Porque resulta Que ahora El Ministro de Justicia Pero Como hay que tener Alguna peguita También Antes fue rector De una universidad Autónoma Y resultó Que no era muy autónoma La universidad Sobre todo No era autónoma Del Consejo Nacional De Acreditación Estamos hablando Del Ministro Teodoro Rivera Que se descubrieron Conversaciones Por internet O sea Mail Los correos electrónicos Los correos electrónicos Con el Este señor Que está preso Ahora Eugenio Díaz Eugenio Díaz Que era el presidente De la Consejo Nacional De Acreditación En que Le habla Por mail Le plantea Algunos favores Que le puede hacer Alguna ayudita Y le pide Que Incriba a su sobrina En la universidad Autónoma Y además Si le pudiera Dar alguna beca Que sería muy bien visto Que le dé alguna beca Y después resulta Que esta niña Estudia en la universidad Autónoma Pero no solo eso El tipo Sobrino Sobrino Bien No solo eso Sino que A los pocos meses La universidad autónoma Es acreditada Y luego Oh sorpresa Este señor Díaz Hace una asesoría Para la dirección De gendarmería Que depende Del ministro de justicia Del ministro De justicia Así que Se lo veía Bastante complicado Al señor ministro Tratando de explicar Que esto Era una casualidad Absoluta Que no tenía Que no tenía nada Que ver Una cosa Con la otra Creo que está metido Hasta No sé Hasta donde Lo que pasa Es que yo creo Que se está De alguna manera Transparentando Todo el negociado De la educación Todo lo que los chiquillos Salieron a protestar Todo lo que denunciaron En el año 2011 Y también este año El movimiento estudiantil En términos del negociado De la educación En términos del final lucro Se está empezando Por fin A develar Y como están metidos Hasta el tuétano Ministro Subsecretario El gobierno Tanto actual De Piñera Y también Los gobiernos de la consultación También están metidos En negocios Mire Me carga ser autorreferente Pero voy a ser autorreferente El año 99 Que lo estuve viendo Recién En una cosita Que tenía ahí El año 99 En la franja De la campaña presidencial En esa en que sacamos Una cagada Voto Así pero Cuatro votos Voto una tía En esa No sacamos más No sacamos Cercos No estoy hablando Del 99 Cero Cero No porque después Me escriben Por Twitter Y usted Que no sacó nada Si no sacamos nada Pero Pero En esa franja Lo dijimos Porque fue un trabajo Colectivo Conjunto Dijimos La educación Tiene que ser pública Y gratuita Aquí se está haciendo Un negociado Con la educación En ese momento Nos descalificaron Nos degradaron Que eran un exagerado Que no tenía nada que ver Que la educación En Chile Estaba contribuyendo A progreso Mira Nos descalificó La concertación Nos descalificó La derecha Todo el mundo Pues bien Era exactamente así Este negocio Viene desde hace mucho rato La ley de educación Para los jóvenes Que no lo sepan Es la última Que firmó Pinochet El 10 de marzo El 90 Firmó la ley General de educación Y dejó todo Totalmente amarrado En un negocio Que En el que Rápidamente Se instalaron Todos los que habían sido Los personeros Del gobierno De la dictadura Quedaron Quedaron instalados En ese negocio Y luego La gente De la concertación También se sumó Al baile Y sabemos Que hay universidades Vinculadas Con la democracia cristiana Con los radicales Con el partidario Que está preso El señor Maulén Me parece que se llama Vinculado a la Universidad Pedro Valdivia Fue el tesorero De la campaña De Frey Si Y no es vinculado A la Universidad Pedro Valdivia Es el dueño De la Universidad Pedro Valdivia Exacto Y tesorero De la campaña presidencial De Eduardo Frey Entonces Mira Para el lado Pero están todos Metidos al pétalo Bueno A mi me parece Que claramente Se está Develando Algo que para uno No es una sorpresa Pero que es muy bueno Que finalmente Empiece a salir a flote Y yo creo que tiene Mucho que ver Y vuelvo a decir Lo mismo que dijo Frey Un movimiento ciudadano Gente que empieza A expresarse A manifestarse Las redes Que empiezan a ser Incontenibles Han caído ministros Subsecretarios Directoras de Junji No sé quiénes más Varios han caído Justamente porque la gente A través de las redes Empieza a denunciar Estos Correos electrónicos No es que precisamente Los mostró el ministro Es gente que ha empezado A sacar esa información Y entonces me parece Muy interesante Hoy día La gente tiene Mucho más poder De que a veces Se da cuenta Eso pasa con todos los temas Las denuncias que hay De la violencia policial Las denuncias que hay De la violencia policial Sobre el pueblo mapuche Tema sobre el cual Me parece que podríamos Conversar Sí De todas maneras Bueno Vamos a presentar A nuestra invitada Está con nosotros La cineasta Elena Varela Le vamos a dar un gran Un gran beso de recepción Pasa delito por acá ¿Cómo le da? ¿Cómo está ahí? Estaba ahí Escuchándonos Bienvenida Elena Bueno Para los que no La conocen Elena Varela Una cineasta Muy destacada Que ha estado siguiendo Todo lo que es Las reivindicaciones Del pueblo mapuche Cosa que le costó Un proceso judicial Le costó cárcel Estuvo presa Elena Y la tenemos acá Porque queremos Conversar de eso Queremos conversar De su visión Acerca de lo que es La cultura mapuche De su actividad actual Y también Porque fue candidata Alcaldesa Por la ciudad De la comuna de Temuco Entonces Una mujer Con mucha experiencia Con mucha actividad Y la tenemos acá presente Así que bienvenida Elena ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias Cuéntanos Elena Un poquito Porque yo creo que Hay mucha gente Que desconoce Lo que te pasó a ti En plena democracia Bajo los gobiernos De la consultación Estuviste presa Uy Una historia súper larga Pero bueno Los inicios de los 2000 Más o menos El año 2000 Comienzo un trabajo Investigación Y bueno Chile estaba Completamente convencido Que estábamos en democracia Yo no estaba convencida Por tanto Comencé a hacer Mi investigación A buscar Qué es lo que estaba sucediendo Cómo De dónde partía este tema Y Y una de mis motivaciones Más importantes Fue el tema mapuche ¿Por qué? Porque había presos políticos Había represión ya Y se instala muy fuerte La represión Desde el 2000 en adelante Y se instala También leyes Y se instala El Nuevo proceso Penal Se instalan La policía Mucho más fuerte En la novena región Y se instala Un discurso también Paralelo De lo que es Los derechos humanos Y ahí es cuando Digamos Me 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 surge Un clic Se puede decir Entre los derechos humanos De la memoria Que se levantaba Muy fuertemente A nivel de las ciudades Y La violación Inmensa Que estaba existiendo En el sur de Chile Entonces Y yo digo ¿En qué mundo vive Toda esta gente Que viene al museo La memoria Que se inaugura La casa tanto De la tortura Yo digo Ya está bien Pasamos por momentos difíciles En Chile Hubo una represión Hay violación A los derechos humanos Pero ¿Qué pasa si Hay violación A los derechos humanos En el sur? Y voy a hablar Con las organizaciones De derechos humanos De presos políticos Y de Que se había tenido Desaparecido Y no reconocían A los mapuches Como presos políticos Entonces Aún más Me surge más duda ¿Por qué? O sea ¿De qué manera Se trabajó El tema de violación A los derechos humanos? Y finalmente Bueno La indagación Del proceso De lucha mapuche Y toda esa Digamos La demanda de ello No solamente Tiene que ver Con una visión De la lucha Territorial De la lucha De las demandas Sino que hay violación Veía la violación En todas partes La veía La violación A los derechos humanos Tanto en la parte económica En el bolsillo De los chilenos Tanto en la educación Pero había que mostrar Alguna imagen Para que Despertara Alguien En ese instante Pero tú ¿Tú tenías algún Vínculo previo Con el pueblo mapuche O es ese El primer momento En que tú Te vinculas Y empiezas a relacionarte Y a conocer Toda la problemática Mapuche Ese es el primer momento O sea Yo antes Tenía una concepción académica Del tema mapuche De hecho Leí mucho Libros de sociología Con teorías Y todo eso Y distintos paradigmas Respecto a la A la construcción De lo que es La lucha mapuche Las demandas Y la cultura mapuche En sí Pero no estaba Vinculada directamente Con los luchadores Mapuche Elena Tú te fuiste ahí A la novena región Te fuiste a filmar Y a hacer un documental Acerca del movimiento mapuche ¿No? Sí ¿Y estabas en eso Cuando se te acusó ¿De qué? O sea Pasaron muchos años Y persecución constante Y Y el año 2008 Me detuvieron abruptamente Y bueno Me acusaron De haber hecho asaltos A mano armada De financiar A los presos políticos Con la plata De los asaltos De financiar El movimiento social De conformar Ser la número uno De una lucha revolucionaria Una supuesta guerrilla Entre mapuche Y bueno Entre medio Muchas otras acusaciones Que Que están como Todas ligadas Al tema mapuche Al Digamos El temor De los gobiernos De turno En ese momento Era Que hubiera un levantamiento Ya estaba controlado Todo el movimiento social Ya estaba controlado Toda la izquierda Había sido exterminado Muchos grupos de izquierda Por tanto Por tanto El único problema Que se presentaba Era un posible Levantamiento mapuche Y unida a una izquierda Revolucionaria ¿Y por qué a ti? ¿Tú dirías que es porque Estabas filmando? ¿Por qué estabas documentando Todo eso? Digo ¿Por qué se enseñaron Tanto contigo? Además de Con tantos otros Pero Pero claramente Te dieron a ti Digamos Yo creo que era Como la figura Más Es que tenía Varias aristas Como para Tomar de ejemplo Digamos De represión Era Digamos La persona que Entraba y salía De las comunidades Llegué a un A un A un encuentro Muy cercano Con el pueblo mapuche Con los luchadores Con los presos políticos Con los dirigentes mapuche Con los clandestinos Y en una parte Puede ser Por recuperar material Para ellos Poder Ingresar Porque no podían ingresar Las comunidades Para investigar Y es cuando Se levantan Más fuertemente Los agentes De inteligencia En el sur Por una parte La investigación De ellos mismos Por otra parte Silenciar Aquellos que dieran a conocer En ese instante Una realidad Porque justo Chile Estaba Tendiendo A conseguir Ser un país No vía el progreso Ni un país Subdesarrollado Sino que Un país Totalmente Consagrado En economía Donde La economía neoliberal Y ya las violaciones A los derechos humanos No existían Y eso tenía que demostrarlo Mientras tanto Yo estaba Filmando algo Que iba a salir A la luz pública Como que Todas estas violaciones Como la ley antiterrorista Se estaban ejecutando Desde los gobiernos Que decían Que ya no se violaban Los derechos humanos Desde los que habían Levantado grandes monumentos Desde los que decían Que no existían problemas En términos de lucha O de conflictos sociales Acá estamos hablando Del gobierno de Desde Elwin Lago Bachelet Cuando caes presa Cuando te someten A procesos Bachelet El gobierno De la compañera Bachelet Bueno y de hecho El trabajo Que yo Apuntaba De alguna manera A que la gente Visionara Cuál es la realidad O sea Que en ese momento Todos estaban convencidos De que Bachelet Ricardo Lago Habían hecho Perfecto gobierno Y que Éramos todos democráticos Y se había conseguido Después que se Digamos Se logró salir De la dictadura Que se había conseguido Realmente Un país democrático Donde Hoy día Se levantaban Otras banderas Y donde todos Tenían libertad de expresión No era la realidad Y la verdad Es que todo Chile Estaba convencido En ese instante No solo todo Chile A mí me tocaba Hacer algo parecido A lo tuyo Viajando Me tocó viajar Mucho todos esos años Y la verdad Es que había que Yo tenía un discurso Y ya lo tenía estructurado Que se llamaba Los fracasos del éxito Que tenía que ver Con explicar Fuera de Chile Cuál era la realidad Del Chile Que no se mostraba Porque Chile Se vendió afuera Muy bien Como un país exitoso Y por supuesto Que quienes lo vendían Así eran los que Se beneficiaban con esto Los grandes empresarios Los banqueros En fin El establishment político Pero justamente Los dirigentes sindicales Los dirigentes mapuches Los de la tercera edad Las mujeres En fin Muchos sectores Que eran los que Sufren los efectos De este modelo Nunca tenían la oportunidad De ir a mostrar Efectivamente Y contar su verdad Y a mí me da la impresión Que lo tuyo Tiene que ver también con eso Es decir Tú estás documentando Una verdad muy incómoda Evidentemente Que los gobiernos Trataron de ocultar Como Bueno Como inexistente País Con crecimiento económico Con desarrollo Con exportaciones Bueno Y esto es como El patio trasero ¿No? ¿Tú estabas filmando Un documental específico En ese momento? ¿Qué estaba? La idea era Tener un documental Para mostrarlo afuera Justamente Era Empecé trabajando Con tres presas políticas Y terminé Siendo En el buen Mapuche Y en su primera etapa Hice un trabajo Con mujeres Y las tres Estaban Una estaba con Reclusión En domiciliaria Acusada por Participar En la coordinadora Arauco Mayeco Por la ley Antiterrorista La otra estaba presa Ya a 10 años Condenada Y la otra Murió hace poco De un cáncer A la mama En la clandestinidad Y esas tres presas Con ellas parto Trabajando Y después El trabajo Va creciendo En la medida Que yo también Voy reconociendo La realidad Porque una cosa Es tener Una tesis O una hipótesis Sobre algo Que está sucediendo Y la otra Es Por ejemplo Ya darte cuenta Que en la medida Que tú vas caminando Puede suceder Van sucediendo Cosas nuevas Por ejemplo Encontrarte con La clandestinidad Que es un tema Que existe en Chile En el tema Mapuche Elena Antes de entrar Al tema del pueblo Mapuche Yo quiero que nos cuente Porque lo que hemos tenido Experiencias De lo que pasa En Temuco Más allá De lo que informa La televisión Sabemos que existen Pruebas falsas Sabemos que existen Testigos Comprados Sabemos que existen Montajes Para acusar A Mapuches Y en tu caso También fue así Pero es muy distinto Que lo diga uno A que lo diga alguien Que sufrió esos montajes Alguien que fue Acusada falsamente Con pruebas falsas ¿Por qué no nos cuesta un poquito Cómo fue esa cosa Que te hicieron En contra de ti Que te mantuvieron presa Justamente con testigos Y pruebas falsas? Es que es increíble Porque bueno Yo realizaba dos películas En el instante De que fui detenida Una era con el movimiento Obrero campesino En el Tume Que después Relataba el año 81 La guerrilla en el Tume Que fue como conducida En parte por el MIR Que obedecía a la operación Que obedecía a la operación retorno Donde aniquilaron casi todo el MIR En ese momento Bueno Y eso junto con el buen Mapuche Fue para ello El ideal Porque montaron su propia película En el sentido de que Utilizaron elementos De la película de en el Tume Para levantar la bandera del MIR Y nosotros teníamos Reconstrucción de escena Sobre la guerrilla de en el Tume Teníamos armas de fantasía Entonces utilizaron las armas de fantasía Para hacer creer a la comunidad nacional De que yo estaba levantando una guerrilla Entonces Juntaron las dos películas Y entonces con esos elementos Yo estaba apoyando a los Mapuche Porque hacía la película Mapuche Trabajaba como clandestino Me ocultaba detrás de la cámara Y por otro lado Estaba generando la guerrilla del MIR Y levantaron las banderas Que nosotros usábamos Para la película Para las escenas de la película Del movimiento en el Tume Y Que bueno Juntaron todo eso Y armaron Y ahí armaron el montaje Y en ese montaje Aparece el día de la detención Todas las armas Puestas en escena En la tele En la prensa Las banderas del MIR Y cómo Los cineastas Que éramos cinco Que detuvieron en la casa Estaban iniciando Habían hecho asaltos Y habían hecho muchas cosas Para poder Conseguir Fondos Para el movimiento Liberación Que iba a haber en el sur Entonces De ahí parte todo el tema Y la gente Obviamente Lo cree La mayoría Pero surgen dudas En el primero Gatilla esto En el movimiento Cinematográfico De cineastas chilenos Porque ellos Ya habían visto Mis exposiciones anteriores De años de trabajo Y entre eso Habían destacado Cineastas Y yo les había contado Así que Acá hay represión A mí me puede pasar Cualquier cosa Hay mujeres que están En estas condiciones Hay ley antiterrorista Y los Llamo chilenos Santiago No me creían el tema Cuando yo caigo detenida Un número Bastante importante De cineastas Habían visto ya Todo el proceso De investigación En cosas de exposiciones Que yo daba Y entonces Cuando caigo detenida Dicen no Esta cuestión Le tocó a ella Y entonces Se levantan Y hacen manifestaciones Y así también En Argentina También hacen lo mismo Y en Venezuela Y en otros lados ¿Qué pasó con el material Que había filmado? Porque yo sé Que en ese momento Que lo quitan todo Y que quedó Mucho tiempo ahí Pero después No sé Y lo devuelven ¿Qué hay de eso? Hubo todo un proceso Con el material Porque se fue A la Corte Interamericana De Derecho Humano Todo lo que ellos Incautaron Entre comillas Pero lo incauta La policía Que en ese instante No tiene orden No es clara En la figura De la policía Porque no estaban Uniformados De PDI Entonces Incautan un número Que finalmente Bajo la custodia Que van a dar A la Fiscalía Que el fiscal Somete a prueba Cierta material Finalmente Una parte del material Dice que existe Que corresponden A la cuarta parte De todo el material Que incautaron Y entonces el fiscal Dice No, nosotros Tenemos antecedentes De la policía Que nos entregaron 80 cintas Pero en estricto rigor Eran más de 350 cintas ¿Y las demás? Las demás Nunca fueron devueltas Nunca fueron devueltas Al día de hoy Nunca fueron devueltas Fueron solicitadas Al fiscal nacional Que él decía Que en debido proceso El material Quedaba En manos De la policía Y de la fiscalía O sea Eso lo responde La corte interamericana El gobierno A través del fiscal Nacional Y finalmente El material Se perdió Y hoy día Estamos demandando Al estado ¿Y pudiste tú Reconstruir Parte de ese material? ¿O has estado en eso? ¿Qué has hecho después Para tratar de reconstruir Toda esa historia? Bueno, después Pesco Lo que me quedaba Por aquí Por allá Algunas cosas Que se quedaron En un computador Que no se llevó La policía Que era un Mac Y ahí pesco Algún material Y más las cintas Que me devolvieron Y comienzo En prisión Mientras estaba en prisión El último año A filmar Porque tenía que rendirle Al estado El fondo audiovisual Ah, tenías que rendirle Además Sí No, no Es toda una historia Y así una película Porque O sea, es una película Sobre esto Sobre esto, sí Entonces, estaba además Tenía un tiempo Para poder realizar O sea, esto había sido Financiado por el estado Además Sí O sea, tuve dos premios Del estado Para hacer esta película Y cuando ya estaba En la mitad El estado me empezó A exigir que termine La película Y yo estaba presa Y más encima Se llevaron el material Entonces Entra toda una Agente del estado Agente del estado Y entra toda una Digamos Una situación Pero de película Donde tengo que En prisión Solicito A los tribunales Que me autoricen Ocho horas del día Para poder filmar Lo que me queda Porque si voy presa Acusada de 15 años de cárcel Entonces Obviamente Tenía que terminar la película Si no iba a ser dos Iban a ser dos prisiones ¿Te fijas? Pero ¿Cómo a filmar En prisión? ¿Cómo? A filmar Con arresto Domiciliar Medias cautelares Distintas Que me permitieran Ocho horas Poder salir Ir al sur Volver a mi casa ¿Me entiendes? Hacer alguna gestión Por ahí Porque si no Iban a ser dos causas Todas las causas Que me tiraron Por el tema político Que ya estaba En juicio Y por el fondar Que a la vez También te exige Rendir Una cantidad de dinero Que te Supuestamente te dio Pero te lo quitó A la vez Así que estuve En la parte de los trabajos Están pidiendo 15 años De cárcel Para ti ¿Eso fue la pena? Eso es lo que pidió El fiscal 15 años de cárcel ¿Y en qué quedó Todo finalmente Elena? Bueno Se realizó el juicio Después de tres años Y el año 2010 Salía absuelta Totalmente absuelta Y en la medida Que fue pasando El juicio Se fueron Desmoronando Las pruebas Las pruebas Que eran todas pruebas Pero llegaban a dar risa Por ejemplo Cuenta Cuenta No Son muchas Que tengo que acordarme Pero el tema Es que cuando ya Habíamos pasado Ya quedaba una semana Para terminar El proceso El fiscal Declara Que yo tenía Lazos Él estaba seguro Que yo tenía Lazos Con el ejército Liberación Nacional De Colombia Y entonces Los gendarmes Que estaban Con feroces Armas Custodiando Dicen No, aquí el que se va a preso Es el fiscal Porque Era tremendo Digamos La historia Que generaron Era tremendo El dolor Que generaron Tremendo El terror Que generaron Porque Fue un terror Para mí Difícil De como De sanar O de perdonar ¿Te fijas? Pero el terror Que generaron En la comunidad Le salió El tiro por la culata Porque finalmente Mucha gente Se dio cuenta En qué país estamos Yo quiero dejar Por un momento El documental Mismo Y Me gustaría Que tú me cuentes Cómo Qué viste De la causa Mapuche Y cómo cambió O no cambió Tu mirada Entre aquello Que te llevó A meterte en el tema Y la mirada Que tienes hoy día Cómo ves La situación Del pueblo Mapuche Tú Uno la lee En los diarios Uno la escucha Pero cómo ves tú Yo creo que no hay No existe política Ni político Que entienda el tema Hoy día A nivel nacional O sea Hoy día Todos hablan Si no es De una manera Muy mística Y muy Paternal Sobre el tema Mapuche No se comprometen Más que en un discurso Y eso creo que Es mi visión Actual Respecto De los distintos Políticos Las distintas Visiones que han tenido O respuestas que han dado Los partidos políticos Pongo ejemplo Ante las huelgas de hambre Hoy día Nadie se ha acercado A ninguna figura Política importante Ya sea Obviamente De oposición Se ha acercado A luchar No a ir a dar Un discurso a la cárcel No a enfrentarse A una realidad Digamos A tener una posición Sino que A hacer Lucha Contante Con ello Y pienso que Es un pueblo Que yo creo que La solución De este tema Primero parte Por comprometerse Si yo lo pienso Voy Si yo lo pienso Lo hago Mientras que no Si yo lo pienso Lo digo Porque no más Está con decirlo hoy día Sino que Si yo lo pienso Lo hago Y ese es el problema Fundamental En general Del tema político En todo sentido Porque hoy día Se sufren muchos dolores Se partió con el tema Mapuche Yo creo que El más pisoteado Es la democracia Pero hoy día Tenemos un pueblo Chileno Totalmente pisoteado Entonces tenemos Un pueblo Sometido Oprimido Oprimido Desde una violación A los derechos humanos Desde el bolsillo Desde el inicio Y también Desde nuestra Conciencia ¿Cómo sacamos nosotros Al mundo este Que vive Oprimido Tenemos que elevar Los niveles de conciencia Y no basta solamente Con que yo se lo diga Tengo que hacerlo con él Entonces En ese sentido Yo creo que falta Realmente Un compromiso Esa es la palabra Un compromiso concreto De ir allá De estar allá Y no de aparecer Cuando están en huelga de hambre Muriéndose Para poder firmar un documento O apoyar O llevar a grandes observadores De derechos humanos Sino que Estar en constante Posición Nacional e internacional Respecto al tema Mapuche Respecto a todas las violaciones Que hay Ya sea El tema De los medios Como Del medio ambiente De los medios En general De los medios Audiovisuales De los medios Comunicación Que también es un tema Importante O sea Por ejemplo Este canal Que ustedes tienen Este canal por internet Es muy valioso Como para Llegar a un mundo Donde realmente Muchas cosas no llegan Y como para dejar El discurso ¿Cierto? Y así como este Generar más medios Generar más medios Es interesante Porque a través de los medios Es donde más Ingresa El tema del atropello Ese uno Y lo otro Son el pueblo Mapuche Los pueblos indígenas En general Porque Mapuche Es uno que Que tiene Digamos la pata encima El pie de la bota militar Completamente Hasta el día de hoy Pero el otro Son otros pueblos También Que sufren lo mismo Pero que su respuesta No es tan fuerte No es tan combativa Como lo ha sido El pueblo Mapuche Y el resto Bueno Que tiene que ver Con el pueblo Mismo nuestro El pueblo chileno Que como Nosotros generamos Un cambio En la conciencia Tenemos una cantidad De gente Que si bien es cierto Se da cuenta Que no tiene más plata Para pagar las cuentas ¿Me entiendes? Pero ¿Por qué no las tiene? O sea Necesitamos trabajo social Elena Tengo que hacer una pregunta Porque este último año Hay una especie De dicotomía Entre un movimiento social Que emerge Que irrumpe Sobre todo Los jóvenes Pero con un discurso De que Lo electoral Vale callampa Que lo electoral Y uno ve gente Joven Sobre todo Muy muy interesante Pero que le hace Un vacío Lo electoral Tú eres una persona Que nadie puede Cuestionar que una luchadora Nadie puede De alguna manera De legitimar Tu compromiso Con lo social Y fundamentalmente Con el pueblo mapuche Y fuiste Candidata a alcaldesa En Temuco ¿Es compatible El movimiento social Con la lucha electoral O lo ves como incompatible? ¿Qué le diría A esos jóvenes Que lo ven como incompatible? Lo que pasa es que El análisis Que se hace En términos de masa Que no No quiere nada Con las elecciones Yo lo encuentro correcto ¿Ya? Lo que Lo que Se pasó en Temuco Es otra historia Porque Es primera vez La historia ahí Desde la dictadura Hasta ahora Que se instala Un discurso de izquierda Y de izquierda combatiente No una izquierda cualquiera Combatiente en el sentido De que vamos a todas Con ustedes vamos a todas ¿Me entiendes? Ahora En general Lo que pasó A nivel nacional La respuesta que dieron Los jóvenes principalmente Es que Estas elecciones Y o sea Está todavía El modelo instalado Un modelo que hay que cambiar Que ya no Que ya no satisface Porque ya no tiene Está obsoleto Llegó a sus términos Ya no No puede seguir funcionando Porque ha violado Todos los derechos De De nuestra Vida común Por decir algo De nuestra existencia Ha violado Todos los derechos La educación La salud Todo Este modelo Ya no nos sirve No podemos seguir trabajando Eligiendo gente Sobre este modelo El tema No son los candidatos El tema Es el modelo Y nosotros como luchadores Tenemos que cambiarlo ¿Te fijas? Y en ese sentido Pienso que La gran masa Que no votó O que llamó A no votar Hace una respuesta De rebeldía Frente a esto Y que hay que No hay solamente Que hay que tomarla en cuenta Como una rebeldía Nada más Sino que Es lo que viene Si nosotros No vemos eso No tenemos futuro Estamos muertos O sea Lo que viene ahora Es un alzamiento De masa No solamente A nivel nacional Sino que Hay un protagonismo De masa Hay un protagonismo social A nivel nacional Latinoamericano Internacional ¿Y qué significa eso? Que nosotros Los partidos Por ejemplo En este caso Partido humanista Partido comunista Cualquier partido Que quiera hacer Un cambio radical En el sistema En el modelo Tiene que trabajar Con la gente No puede ser Un partido Que vaya con candidatos Tiene que ser La gente Que coja A sus candidatos ¿Y en ese sentido ¿Cómo fue la experiencia De la campaña misma? Fue bastante Fuerte Fuerte por todas partes En ese sentido Porque En principio Bueno Yo me lanzo Como candidata Porque En primer lugar Soy una figura Que la gente Me conoce Medianamente Que se yo Allá Y por mi proyecto La idea De la proyección Del tema mapuche Por la libertad De los presos políticos Por mejores viviendas Y fíjate que La derecha Tiene totalmente Domesticalmente Del pueblo Nuestro De nuestro pueblo Primero Entonces Si ya Estaba en un lugar Completamente De derecha Donde la derecha Ha dominado Durante todos estos años Imagínate Lo difícil que era Poder hacer Un trabajo social Imagínate Que la misma izquierda Ya no quiere Nada más Entonces Hay un desencanto Primero Hay una Un avasallamiento De parte De la derecha Y la instalación Del modelo Que Oprimiendo Hace reír A la gente Es un Es una patología Casi La situación Que se está viviendo Te fijas Y eso yo creo Que a nivel nacional Pero más fuerte ahí Porque No se dan cuenta Que hay Cantidad de represión Que existe 150 agentes De inteligencia Un número Pero grandísimo De carabineros De represión La militarización De la locanía En el fondo Toda la militarización Y toda la política O sea Un porcentaje importante De extrema pobreza Extrema pobreza Que vota por la derecha Entonces Ahí tú te preguntas Bueno ¿Y dónde están Las personas Que debieran cambiar Esta realidad? Yo voy como candidata Pero ¿y dónde están Las personas Que van a ayudarme A cambiar esta realidad? Y la gente No levantó la mano Y esa fue la realidad Entonces La gente de izquierda Es fácil decir Yo no voto Y no vota Pero claro Hay unos cuantos Que siempre van a estar Trabajando Creyendo Haciendo un Facebook Pero no basta Con hacer un Facebook No basta Con hacer una página No basta Con tener un medio De fija Hay que trabajar Con la gente Eso significa Educar Un pueblo Que en este momento Tenemos un pueblo Ignorante 100% Domesticado De la conciencia Por la democracia Los gobiernos democráticos Y por la dictadura militar Amasallante Con toda su historia Y todo su modelo De educación Porque nosotros Fuimos educados En la dictadura Por ejemplo Toda esta generación Mía que estamos Enseñando hoy día Ha sido educada Por una dictadura Que dejó de lado Nuestra historia social ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruir la historia social En todas partes Generar medios audiovisuales Generar medios Comunicación Trabajar con la gente Generar organizaciones populares ¿En qué estás ahora, Elena? Me contabas Que querías hacer una publicidad Por ahí Querías promocionar Algo que yo creo Que es interesante Promocionarlo Aprovecha aquí El espacio Cuéntanos un poquito Hacemos un Porte comercial No, bueno Estoy en unos proyectos Digamos Cinematográficos Quizás Más amplio Que Mapuche Tiene que ver con Movimiento indígena Latinoamericano Y bueno Ahora en la Navidad Queremos hacer Algo así como publicidad A los medios de cine Independiente A todos Los creadores Y tenemos dos películas No traje la otra Pero vamos a hacer un pack De dos películas Que es Nehue Mapuche Que la pueden comprar Por ahí La vamos a ofrecer En un pack Con la primavera de Chile Que es una película De Cristian del Campo Que habla sobre El movimiento estudiantil Y estamos los dos unidos Trabajando con el cine Independiente Estamos empezando Una lucha Como cineasta Y vamos a trabajar juntos Y estamos ofreciendo Las dos películas Para que la compren En Navidad Y de regalo En Navidad Le regalen Un poco de nuestra Historia social A la gente Pero tema importante ¿Dónde? A ver Dejemos la puesta Ahí para que Pero ¿Dónde lo pueden comprar? De partida Te ofrecemos aquí En Umbral Tenerla Para venderla Si que quieren Pero Es bueno que la gente También sepa Dónde va Pueden encontrarla Aquí podemos dejar Vamos a dejar en todas partes Porque el compañero este Está distribuyendo En la Casa Humanista En la Casa Humanista Que en Umbral Bueno Y en todos los sitios Como leemos Diplomatic Las librerías Importantes Que hay De nuestros lugares ¿Cómo es hacer cine independiente En este país? ¿Cuánto va a costar el PAC? Mira Si Tenemos varios precios Así como Pero nos va más de 8000 pesos El PAC Bien ¿Ya? Por tanto Si usted quiere hacer Un buen regalo De Navidad Y ayudar al cine independiente Compre Educativo Perdón Pero para que la gente sepa Este es el que estabas haciendo Cuando te detienen Sí Del que desaparece En una cinta Y tienes que rearmarla Con el MAC Y te piden Las cuentas De ¿Es este? Sí O sea que hay que verlo Hay que verlo Y dura 2 horas Pero 2 horas que tienen que ver Con mucha gente Con la familia Porque Es un lindo regalo Para verlo después En familia Con los niños Mira Y aquí hay letras Letras chicas Además que yo creo No alcanza nada Pero dice Mejor largometraje Festival Internacional De Cine en Barcelona Sí El 2011 Selección oficial Festival de Cine Filmar Ese es en Suiza Suiza Chuta Ya Los demás Pusieron letras Muy chicas Bueno en Venezuela Premio honor En el festival interamericano En la isla Margarita Sí En Argentina En Bolivia Ah o sea esto ya se han mostrado Muchos festivales Sí pues ahí atrás están los otros festivales Ah no Estos son muchísimos Bueno Cualquier cantidad de festivales Miren Todos estos son festivales Ya recogió todo el mundo Muchos distinciones Y ahora los vamos a A difundir Oye Y después de esta Candidatura alcaldesa Ya Está la imagen de nuevas candidaturas Como Como te imaginas para adelante la cosa ¿De mía? ¿De mía? Sí Que todo esto Esto es todo un circo O sea Entonces ya es suficiente para mí Para las parlamentarias no has pensado No No lo he pensado Y no Eso lo hablamos después del programa Mujica llegó a la presidencia Ah Claro Exactamente Así me decían en el diario Usted La mujica de acá ¿Qué otras realidades pudiste ver en el pueblo mapuche En las comunidades mapuches que no te esperabas antes? A mí me interesa ver un poco tu mirada desde adentro La situación de la mujer por ejemplo Está bien Además no todo será una maradena de dificultades ¿Cómo ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo pudiste entrar además? A mí me llama la atención al comienzo ¿Cómo ¿Cómo te las arreglaste para poder ser de...? Yo voy a separarte por todos lados Ajá No, bueno Es tema de largo tiempo O sea Yo no fui con la cámara Ah Voy a ir un fin de semana Después hago un documental O voy a ir un mes y hago un documental Fueron años de trabajo De relación humana De apoyar De estar apoyando a la gente constantemente De entrar con la cámara De salir De repente hice trabajo educativo Además yo soy profesora Entonces enseño Hice un encuentro para cine para jóvenes de la Araucanía Y trabajé con muchos jóvenes Iba gestionando trabajo social para llegar a la gente que me interesaba siempre Bueno y de las cosas más impactantes Es la magia Es la religiosidad mapuche Estoy bien revolta Estoy bien revolta Es muy lindo Eso yo me cambió la vida a mí Ajá Eso es lo más fuerte para mí Más que ¿Por qué te cambió la vida? ¿Qué es lo que te tocó? Porque me cambió la vida a mí? Porque me cambió completamente No sé cómo me fue entrando Y ya yo no soy la misma Porque antiguamente tú eres como un citadino Que está aquí Le da lo mismo a una planta Yo hoy día conozco todas las hierbas medicinales Me comunico con la naturaleza Con los pájaros De hecho estoy vivo en un lugar cerca del lago En armonía Entre comillas cuando me dejan Cuando no me están chequeando Pero Etre es en un estado en el cual comprende muchas cosas De que vale la pena luchar Por la tierra Vale la pena luchar Por digamos Defender nuestra naturaleza Vale la pena luchar por nuestro futuro Nuestros hijos Y por nuestros pueblos oprimidos O sea vale la pena todo eso Y eso obviamente te fortalece Y no sé de a dónde La tierra te da tanta fuerza Yo no puedo explicar mucho Pero hay una magia Entiendes que es inexplicable Como la fe que le llaman los católicos puede decirse Que se produce cuando tú entras en un estado ya De comunicación Y que no te lo dan Eso no se te da por decreto Se te da por experiencia Por la vida misma Por estar ahí Tienes que estar ahí Nosotros nos interesa mucho Este es un programa que lo definimos como De política, cultura y espiritualidad Así está definido este programa Y la verdad es que el tema espiritualidad Es un tema que a nosotros nos interesa mucho Y yo en los post-contactos que tuve con la nación mapuche Hace un tiempo atrás También me llamó mucho la atención su espiritualidad También me costó un año Un año concretamente Que me invitaran a cierta comunidad Con cierta ceremonia Y estuve toda una noche ahí Y hay una profunda religiosidad Una profunda espiritualidad Y por tanto hay una mirada Y una cosmovisión distinta A lo que es la cultura occidental Y yo siento que ahí está el desfase O sea, cuando se piensa que se va a resolver el tema mapuche Como si fuera un grupo reivindicativo más Se equivoca la autoridad Porque en realidad estamos hablando con un pueblo Que tiene una cultura y una espiritualidad distinta Y que es difícil de dialogar Si es que no lo entendemos Lo que pasa es que el pueblo mapuche Para el otro lado Para el lado como occidental O la mirada, digamos, del sistema Es considerado un pueblo antiimperialista Y eso es lo más importante para ellos Por eso lo reprimen ¿Por qué? Porque va a luchar obviamente Con todas estas empresas transnacionales Que se van a instalar, ¿cierto? Y que lo único que quieren es lucrar Para sus propios intereses Y obviamente el pueblo mapuche Va a defender la tierra Va a defender las aguas Y a pesar de la defensa de todos ellos Más todos los que ayudamos a esta defensa Están instalados Y son cinco o seis hidroeléctricas Donde los mapuches están constantemente luchando en la cordillera Donde hay llanto mapuche Donde hay dolor de la tierra Donde hay dolor de la agua ¿Te fijas? Y hay, digamos A pesar de todos sus dirigentes Y todas sus ceremonias El poder ha podido más Porque está el poder económico con el poder militar Entonces está una represión constante Y también en la zona de la costa Lo mismo Con todas las leyes que se han implementado ¿Has tenido oportunidad de vincularse y tomar contacto con pueblos originarios de otros países de América Latina? Sí ¿Cómo ha sido esa experiencia en relación al vínculo con el pueblo mapuche? Ha sido mágica Ha sido mágica Ahora, mostrando la película He viajado a hacer cursos en distintos grupos indígenas Y bueno, estuve en Venezuela Que es como impresionante Porque uno dice Chávez, qué sé yo La lucha Y bueno, y hay toda una lucha de resistencia también indígena Yo creo que la lucha indígena en todas partes Es superior a las ideologías Y creo que es la ideología máxima que un ser humano puede tener Defender su propia naturaleza Más que su ideología en torno al capital O en torno al pensamiento político Digamos, los paradigmas que se han levantado Que al final todos han fracasado Yo creo que este no fracasa No fracasa en el sentido espiritual En el sentido, con la fuerza que llevan ¿Te fijas? Y en ese sentido, claro, todos luchan Los pueblos, o sea, son distintas experiencias Son distintos pueblos Pero es la misma lucha Tú hablas acá de Nehuen ¿Por qué Nehuen? Nehuen es una palabra que yo descubrí Hace hartos años, como 10 años atrás Que yo les preguntaba a los mapuches ¿Cuál es la palabra? Una palabra que dé poder Que dé así Que entregue todo lo que son los mapuches Y entonces hablamos de Nehuen Y yo le dije, ya, va a poner Nehuen mapuche Nuestro salud humanista es paz, fuerza y alegría Paz, fuerza y alegría Y ahí me enseñaron ellos hace muchos años Que esa fuerza, que es una fuerza interna La fuerza de la energía que brota de ellos Es el Nehuen Me acuerdo que a ellos les gustaba mucho Conversando con esta comunidad Este día nuestro de paz, fuerza y alegría El Nehuen El Nehuen es como toda la fuerza que tú tienes Pero no es sola No es tu capacidad de levantarte Sino que es todo No eres cuerpo Eres cuerpo, espíritu Con tu entorno es el Nehuen Bueno, yo creo que realmente ha sido Muy, muy interesante Conversar contigo Mucha gente ha oído hablar Elena Varela Después algunos tienen como algunos datos sueltos Pero mucha gente nos había dicho Que sería muy bueno tenerte Acá en el programa Poder conocer más de cerca Cuál ha sido toda tu Tu lucha Tu cercanía Tu vínculo con el pueblo mapuche Y la mirada que tú tienes De todo ese proceso Que te ha tocado oírlo tan Tan desde adentro También otros nos han dicho Que sería muy bueno Que fueras candidata a diputada Así que No voy a soltar el tema tan rápido ¿Sabes qué? Yo tengo que responder a eso Claro Yo creo que Si yo Hoy día Después de toda la experiencia Y toda la vida misma Y la experiencia política En Temuco La única forma Que yo sería candidata Hoy día Es que la izquierda esté unida No creo que exista Otra fórmula Para realmente Combatir Políticamente Y una izquierda unida Significa Asumir las organizaciones sociales Asumir las organizaciones de base Y asumir Todos esos partidos políticos Al mismo nivel Que las organizaciones sociales Claro Qué bueno que agregues eso Porque yo te voy a preguntar ¿A qué te refieres Por la izquierda unida? Porque si la izquierda Son cuatro o cinco partidos Que son flecos Que andan todos pelear Entre sí Yo creo que hoy día Eso no es Yo creo que hoy día No alcanzamos Porque nos entusiasmamos Con otros temas Y vamos a hablar De lo que está pasando En Egipto Por ejemplo Todo ese fenómeno De Egipto Fue producido Por los movimientos sociales Y ahora vuelve a aparecer Con fuerza Por los movimientos sociales Uno podría decir ¿Qué tiene que ver Lo de Egipto Con el pueblo mapuche Y con lo que pasó en Madrid? Todo tiene que ver Tiene que ver Es la gente que empieza A tomar el futuro En sus manos Desde ese punto de vista Yo te lo digo En realidad Es muy interesante Cuando alguien Que es una referencia social No de una estructura política Sino de referencia social Muestra que hay interés Que es posible Esto que hablábamos antes Compatibilizar Ese proceso social Con el ir ganando También los espacios Políticos electorales Ahora yo coincido contigo Esto tiene sentido En un proceso de unidad Evidentemente Pero una unidad Que es mucho más Que los partidos políticos Tiene que ver Con las agrupaciones sociales Que luchan Y además Tiene que ver Con un proyecto político Así es Tiene que haber 10 puntos Y sobre los 10 puntos La nueva asamblea cotidiana La constitución La libertad De los prisioneros políticos La vuelta De todos los que están En exilio político Entre comillas Que los llevó La misma democracia Y los puntos De la educación Gratuita La salud gratis El tema de todas Las transnacionales Fuera del país Y yo creo que ahí estamos Bien Está clarito Está clarito Fin a las FP Yo no me voy a cansar Bueno, sí Fin a las FP Es un sistema perverso Con el cual Concentran capital Ya señor camarógrafo y director Quedan dos minutos Nos están diciendo Nos vamos a despedir Hemos tenido un programa Súper entretenido Se nos pasó así Volando Así que te agradecemos Elena Gracias a usted Y nos vamos a encontrar El próximo lunes Aunque este está saliendo Sale mañana Sale mañana Mierda Saliendo miércoles Pero bueno Va a quedar ahí arriba En streaming En YouTube En todos lados En el blog En Facebook Mira Por donde quieras Lo pueden ver Nos encontramos Sí, yo antes de despedirme Agradecer a Elena Que hayas estado por acá Realmente tu testimonio Es re importante Y es muy Tú has sido una prisionera política En democracia Y todos estos gobiernos Que se dicen democráticos Los compañeros Lago Bachelet En realidad te tuvieron presa Producto de defender Los intereses de las forestales En definitiva Así que gracias Por tu haber estado acompañándonos Y bueno Y por ser una mujer La mujer combatida Con mucho neguano Gracias a ustedes Nos vemos Chao 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 Ahí tiene que hablar Con el caballero